Ana Beltrán, bienvenida. Encantada de estar con ustedes, muchas gracias. Ana, secretaria de Organización del Partido Popular, ¿qué cuerpo se le queda a una de las máximas responsables de un partido cuando aparece un plan de un CDR, un CDR terrorista, por cierto, muy devaluado por alguno de los amigos de Sánchez, decían que esto no era un grupo terrorista, cuando se ve que en la lista de objetivos prioritarios aparece una persona llamada Pablo Casado? Pues por un lado, se puede imaginar que mucha preocupación, mucha preocupación, por supuesto, por ser el líder de nuestro partido, pero sobre todo porque estamos viendo que realmente todos quienes han estado alentando, Quintorra, Puigdemont, todo el arco parlamentario de los independentistas catalanes, eso lo que hace ver es que cuando dicen que hay que apretar y cuando les dan alas a estos grupos, que ahora se ha visto que tenían intereses y que estaban dentro de sus planteamientos emprender acciones terroristas, pues cuando les alientan, esto es lo que pasa. Ana, en el informe de la Guardia Civil se habla directamente y leo tal cual la noticia en el momento en el que fue descubierta, los miembros del Comité de Defensa por la República del CDR detenidos en septiembre del 19, es decir, durante todo este tiempo en el que se ha estado negociando con determinados partidos se conocía esta detención y se conocía lo que estaban haciendo, estaban en posesión de material para fabricar exposivos con los que declarar la independencia de Cataluña, eso aparece tal cual como finalidad en el informe de la Guardia Civil y planeaban una acción contra el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, así consta literalmente en los informes aportados por la Guardia Civil al sumario y a los que ha tenido acceso en esta ocasión y era la noticia que dábamos, ok diario. Ana, ¿qué debería haber hecho el presidente del gobierno? Lo digo porque yo tengo la sensación de que la reacción ha sido, no sé, por decirlo de alguna manera, muy modesta y muy tenue. Si esto hubiese sido al contrario, hubiésemos visto riadas de opinión pública, lo digo porque tengo toda la sensación de que se está evaluando una información que me parece una gravedad brutal, intentar alterar lo que posiblemente sea el curso natural electoral de un país implica una gravedad de actuación contra tu país de una dimensión que no estábamos acostumbrados, en España en los últimos tiempos, o bueno, tendría que decir casi en los últimos años, más que en los últimos tiempos, ¿qué es lo que está pasando y qué tienen detrás estas negociaciones de Pedro Sánchez con estos partidos? Pues efectivamente, como usted bien dice, esto se está queriendo pasar por alto, desde luego ninguna declaración al respecto por parte del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, pero sobre todo porque esto a Pedro Sánchez no le interesa que salga a la luz, no le interesa que se vea, que sus amigos con los que co-gobierna, los que le apoyan en su investidura, los que le están apoyando para sacar muchas leyes adelante, pues son los que apoyan a este grupo, ya podemos llamarlo claramente, terrorista. Y esta, bueno, pues es una fase más de esta historia de un presidente del gobierno absolutamente atado de pies y manos a los independentistas catalanes, atado de pies y manos también a Bildu Batasuna, esos son sus verdaderos compañeros de viaje, esos son con los que gobierna este país y condena a todos los españoles a tener a estos socios de gobierno y ya lo estamos viendo con los inductos. Su hoja de ruta es muy clara, es muy clara y él lo único que quiere y lo único que le preocupa es continuar en Moncloa, caiga quien caiga. Y si con eso tiene que caer el Estado de Derecho, con eso tiene que caer nuestra Constitución y con eso tienen que caer, bueno, pues tantas otras cosas como son la falta de igualdad entre todos los españoles y tiene que caer también la unidad nacional, pues a él todo le vale con tal de mantenerse en el gobierno. Ana, una de las peticiones que le ha hecho Esquerra y que le ha hecho Junts, pero se la ha hecho en este caso lo que ellos llaman los separatistas, nos quieren hacer creer, poco menos que moderados, la gente de Esquerra, de Pere Aragonés, es que el indulto que no lo aceptan y lo quieren convertir en una amnistía que por cierto está prohibido por la Constitución, pero hablan de que tendrían que ser perdonados también los 3.300 señores, personas que están en estos momentos en procesos judiciales o en investigación precisamente por delitos relacionados con el separatismo. Dentro de esos 3.300 está este comando de CDRs. ¿Sánchez se va a sentar a esa mesa de negociación para hablar también de ese supuesto perdón a toda esta gente? Pues insisto en lo de antes, está dispuesto a cualquier cosa por seguir manteniéndose en el poder y por congraciarse con estos socios que como he dicho le dieron la embestidura y le darán todo lo que Sánchez esté dispuesto a hacer para terminar esta legislatura y quiere congraciarse con ellos para tener su apoyo. Por lo tanto, todo lo que pidan se lo va a dar porque estamos viendo que va a dar estos indultos cuando la mayoría de la sociedad española estamos absolutamente en contra de que lo haga, cuando detrás tiene un informe del Tribunal Supremo que dice que no se pueden conceder esos indultos y él pasa por encima de todo. Por lo tanto, lo que nos queda por ver de Pedro Sánchez es mucho y muy triste para los españoles. Yo lo tengo claro, que va a ceder ante todo lo que le pidan, desgraciadamente, para la Unidad Nacional. Porque lo más grave de todo esto es que no hay una causa, salvo la que él pretende hacernos creer, de que es favorecer la convivencia, favorecer el que entre en la normalidad el proceso de Cataluña para que nos quiera hacer creer que esto va a llevar consigo una paralización del interés de independencia. Y ya no han dicho claramente los que están condenados por sedición y por malversación. Han dicho que no van a parar y encima no se arrepienten. Causas que son más que suficientes para no conceder el indulto. Señora Beltrán, ¿qué está ocurriendo con un determinado movimiento de instituciones? Estoy pensando principalmente en la patronal que ha deslizado algunos comentarios, por decirlo de alguna manera, más que cercanos a esa posibilidad de conceder los indultos. Lo digo porque hubo una tramitación parlamentaria muy discutida, donde el Partido Popular además puso pie en pared desde el primer momento sobre cómo se tenían que entregar los fondos de recuperación europeos. Lo que buscaba el Partido Socialista y lo ha conseguido es una entrega totalmente opaca, es decir, poder hacer aleatoriamente lo que le dé la gana y justo después de eso casualmente observamos que entidades, empresas, etcétera, que dependen lógicamente y yo esa parte, la de su dependencia, lo puedo entender, pero claro, lo que no puedo entender es un posicionamiento público en el que justo cuando dependes de eso, que es una partida que se administra como le da la santísima gana a Pedro Sánchez, haya posicionamientos entrando en el campo político y en un campo político de pisotear la Constitución. Pues viendo por partes, al primer punto de que hay falta de transparencia, es decir, opacidad a la hora del reparto de esos fondos europeos, quiero expresar la máxima preocupación de mi partido porque eso sea así, porque aquí hacen falta luz y taquígrafos a la hora de repartir esos fondos, porque mucho nos tememos que puedan ser derivados a intereses partidistas, intereses personales, hacer grupos de presión, grupos de poder o a quien más le interese para la supervivencia del gobierno de Pedro Sánchez, a quien más le interese concederse. Hemos visto el dinero que les dio a una compañía aérea como es Plus Ultra, sin justificación alguna. Por lo tanto, eso es una preocupación que no debería ser así. Lo hemos denunciado por activa y por pasiva. Hemos propuesto que hubiese una agencia, un agente independiente a la hora de controlar esos fondos como está habiendo en otros países, para que todo se haga con claridad y con transparencia y todos los españoles sepamos a quién se está entregando el dinero, por qué, y que tiene que ir, como no, a quien más lo necesita y para reactivar la economía. Con la parte segunda que usted me decía, la otra parte, no sé si hay causa, efecto, entre el reparto de esos fondos y que la patronal catalana en este caso ha hecho esas manifestaciones. No lo sé, no lo puedo juzgar ni puedo afirmar que así sea. Ahora, sí que quiero expresar mi enorme preocupación por esas declaraciones que hizo ayer la patronal catalana con respecto al apoyo de los indultos. El Partido Popular va a seguir diciendo siempre que no estamos de acuerdo con esos indultos que atacan directamente a nuestra Constitución, a la igualdad de todos los españoles y a la legalidad. ¿Qué tal ha ido la recogida de firmas contra el indulto? Bueno, pues la recogida de firmas ha sido un éxito y de forma magnífica. Ya llevamos más de 300.000 firmas en casi dos semanas y esa recogida lo que han demostrado es que la gente tiene muchas ganas de firmar y muchas ganas de decirle a Pedro Sánchez que por aquí no pasan los españoles, que no vamos a permitir que se viole la unidad nacional y que se ponga en entredicho y que se les conceda a quienes cometieron esos delitos tan graves unos indultos y sobre todo como he dicho antes sin ninguna intención de arrepentirse y con toda la intención de volverlo a hacer. Ana, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues el panorama que tenemos es este. Unos listados con objetivos terroristas en los objetivos terroristas directos.